Desea colocar una capa de tierra vegetal de 6 pulgadas de grosor para un nuevo jardín de 15 por 23 pies. La tienda de tierra vende tierra en yardas cúbicas. ¿Cuántas yardas cúbicas necesitarás pedir? La tienda sólo vende en incrementos de 1 o 4 yardas cúbicas. Comenzaremos por determinar el volumen de suciedad necesaria en pies cúbicos, luego determinaremos cuántas yardas cúbicas necesitamos, y luego finalmente determinaremos cuánto ordenar en función de los incrementos que se venden. Entonces, pensamos en esto como un jardín. Etiquetemos las dimensiones. Esto será 15 pies por 23 pies. El grosor sería de 6 pulgadas, o esta longitud aquí. Debido a que las otras dimensiones están en pies, queremos convertir esto a pies. Como un pie equivale a 12 pulgadas, podemos escribir 6 pulgadas como medio pie o 0.5 pies. Ahora, para determinar el volumen de suciedad necesario en pies cúbicos, utilice la fórmula del volumen igual a largo por ancho o por alto. Entonces, el volumen de suciedad necesario es igual a 15 pies veces 23 pies. Veces la mitad de un pie o 0.5 pies. Esto será pies cúbicos. 15 veces 23 veces 0.5 es igual a 172.5. De nuevo, esto es pies cúbicos. Y ahora, necesito convertir esto a yardas cúbicas y determinar cuánto necesitamos ordenar. Aquí se nos dice que un metro cúbico equivale a 27 pies cúbicos, pero echemos un vistazo ahí. Si pensamos en esta caja como una caja de una yarda por una yarda por una yarda, el volumen sería de una yarda cúbica. Si dividimos esto en pies cúbicos, ya que una yarda equivale a 3 pies, lo dividiríamos así, las dimensiones ahora serían de 3 pies por 3 pies por 3 pies, dándonos 27 pies cúbicos y una yarda cúbica. Entonces, para hacer esta conversión, usamos una fracción unitaria. Escribiremos el volumen dado como 172.5 pies cúbicos sobre 1. Multiplicaremos por fracción de unidad para convertir las unidades en yardas cúbicas. Queremos eliminar los pies cúbicos, por lo que pondremos pies cúbicos en el denominador y yardas cúbicas en el numerador. Entonces, la conversión es una yarda cúbica igual a 27 pies cúbicos. Observe que las unidades de pies cúbicos se simplifican. Entonces, nos queda 172.5 dividido por 27 yardas cúbicas. Y ahora, formaremos esta división. 172.5 dividido por 27. Si lo ejecutamos con dos decimales, esto será aproximadamente 6.39. Entonces, el volumen que necesitamos es aproximadamente 6.39 yardas cúbicas. Pero la suciedad solo se vende en incrementos de 1.4 yardas cúbicas, donde 1.4 es equivalente a 0.25 yardas cúbicas. Notaremos que 6.25 yardas cúbicas no serían suficientes. Redondearemos esto a 6.5 o 6.5 yardas cúbicas. Para nuestro perdido, El orden debe ser 6.5 yardas cúbicas o 6.5 yardas cúbicas de la capa superior del suelo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.